Música Bueno y se acaba, se acaba este gran premio Estamos acá ya esperando a que vengan los dos punteros de Mercedes Benz Increíble la carrera que hicieron de punta a punta con un rendimiento espectacular Vamos a ver, vamos a ver, cuánto falta Última vuelta Última vuelta Acaba de empezar la última vuelta el puntero Son dos minutos El segundo Muy bien, muy bien el tercero De Red Bull Una de las autos de Red Bull tuvo que abandonar Pero el tercero aguantó muy muy bien Y está muy cerquita del segundo puesto pero no quiero que lo alcance Una ubicación privilegiada Viste lo que es esto, no? Viste lo que es esto? Todos los boxes Mirá, mirá donde están los fotógrafos El mejor lugar para ver la carrera Acá estamos nosotros Unos amigos, unos amigos igleses ¡Unos amigos! Me encantó el sonido de los motores muy criticado Me gustó, me gustó porque se banca, se puede estar Antes había que venir con tapones para los oídos Te arruinaba los oídos El sonido de los motores Así que para mí está muy bien Acá tenemos a la hinchada ¡No! ¡No! ¡Ya, dejé de ver! ¡Verdad el simplemente! ¡Ya! y acá están impresionante el final de la carrera los ingleses los ingleses están como locos Luis Hamilton Luis Hamilton del equipo Mercedes-Benz Petronas ganó segundo Nico Rosberg impresionante la carrera impresionante la carrera estoy en el medio de la pista de Fórmula 1 de Malasia tomá esta tomá esta tomá impresionante genial mirá todo el mundo la gente que tenía las mejores ubicaciones abrieron la puerta lo dejaron pasar impresionante impresionante increíble esto hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo y lo quería compartir con vos gracias ahí está Hamilton que ganó y se que nos vamos a ver los autos la Ferrari siempre tiene algo aunque no gane aunque no gane siempre le déjiraremos lo que los y todos tienen